Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tercera charla de nuestro ciclo de charlas de revoluciones en la historia, junto a nuestra charlista Magdalena Mervila. Sí, Magdalena, todo tuyo, muchas gracias. Perfecto, vamos a poner para compartir pantalla, no sé si me tienes a ver, sí, estoy habilitada. Ah, es que no la tengo, no la tengo, me voy a demorar un segundito en ordenar para que quede la pantalla justa. Dale, tranquila. Un segundo. Porque a mí no me gusta compartir toda la pantalla, me gusta parte de la pantalla y así puedo seguir viéndolos a ustedes, si no me siento haciendo de clases a la muralla. Es muy desagradable no poder ver a los asistentes. Ahí está. Después cuando lo edites, antes de subirlo, tienes que cortar la cola. Y hay alguien que rayó la pantalla, le vamos a pedir que no rayen, voy a dejar de compartir, para volver a compartir ahora sin rayar. Ok. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro ciclo de revoluciones. Hoy día nos convoca un tema no menor, que es la revolución rusa. Y voy a retroceder en el tiempo para poder comprender los cambios que van a llevar, o que de alguna manera, qué ideas, porque lo primero que hay que decir es que Rusia no es occidente. Y sí, no es occidente. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuando se producen los movimientos artísticos, el románico, el románico se da en toda Europa, pero en Rusia no hay románico. Si pensamos en el gótico, el gótico se da en toda Europa, pero en Rusia no hay gótico. Y si pensamos en instituciones, el monacato occidental, las universidades, tampoco se fundan en los mismos periodos que se fundan en occidente en Rusia. Rusia no es occidente. El punto está en que Rusia, siendo una cultura distinta, va a decidir occidentalizarse. Y por eso voy a partir aquí, con la figura de Pedro el Grande. Pedro el Grande va a tomar la decisión de occidentalizarse. A él le va a gustar occidente y va a decidir que él quiere ser como occidente. Y por lo tanto va no solamente a obligar a los boyardos, que es la nobleza rusa, a cortarse las barbas, a vestirse como gente occidental, sino que va a buscar el fundar una nueva capital que tenga salida por el mar para conectarse y estar más cerca de lo que es Europa. Y así va a surgir San Petersburgo. Entonces San Petersburgo es una intención política de parte de Pedro el Grande de acercarse a Occidente. Sus sucesores van a continuar con la occidentalización. Ya su hija, Elizabeth, también va a seguir, en el fondo, con esto mismo. Y posteriormente vamos a ver que ya con la figura de Catalina la Grande, Catalina la Grande había sido llevada para ser elegida por Isabel, por la hija de Pedro el Grande, que después de varios, en el fondo, la hija de Pedro el Grande llega al poder después de que varios otros gobernaron. Ella no estaba en la primera línea, era mujer, y finalmente logró hacerse del poder, pero no tiene sucesor, por lo tanto elige a este Pedro, lo casa con esta princesa alemana, Catalina, y resulta ser que Catalina la Grande, princesa alemana, va a terminar usurpando el trono, matando al marido, básicamente, y tomando el trono de Rusia. Entonces, cuando hablamos de Catalina la Grande, es una princesa alemana, que ya no tiene la idea de occidentalizar, ella es occidental, ella tiene la mentalidad occidental, y decide remozar y acercar a Rusia a lo que es Occidente. Básicamente, la corte de Catalina va a ser una corte ilustrada, es más, Voltaire va a estar en la corte de Catalina la Grande, así como va a pasar tiempo en la corte de Federico el Grande de Prusia. Por lo tanto, ella quiere acercar a Occidente, y no solo eso, quiere modernizar a Rusia. Además, Catalina va a conquistar, va a llegar al imperio ruso, va a llegar a su máxima extensión, va a lograr anexar Crimea, está en la zona de Crimea, y por lo tanto va a lograr ese anhelo que Rusia tenía de poder salir al mar Mediterráneo, en el fondo desde el mar Negro, y no tener que salir solamente desde el mar Báltico, porque comprendamos que por el Báltico se congela, entonces es muy precario esa conexión. Y por lo tanto, esta conexión por el Mediterráneo era algo muy deseado. Como ya les decía, es una corte ilustrada, ahí está Voltaire, Voltaire es la corte de Catalina la Grande, y por lo tanto las ideas, podríamos decir, de mayor participación, ideas de soberanía popular, van a estar detrás de la ilustración francesa, y esas también las va a abrazar Catalina bastante. Catalina incluso va a tener la idea de liberar a los siervos de la gleba. En Rusia para ese entonces todavía había servidumbre. ¿Qué son los siervos? La servidumbre y la esclavitud no es lo mismo. La esclavitud es cuando alguien, en el fondo, es dueño de una persona, tú eres dueño de la persona, en cambio en la servidumbre, las personas están atadas a la tierra, y por lo tanto tú eres dueño de una tierra, y si tú vendes tu tierra, vendes tantas hectáreas, tantos acres, tantas almas. Pero ese mismo sistema existía en lo que es, podríamos decir, la Europa feudal, pero en Europa eso ya se había liberado hace mucho tiempo, pero Rusia seguía teniendo siervos de la gleba. Pero todas estas ideas democráticas que van a estar en Catalina, van a acortarse o más bien van a tomar una cierta, digamos, van a tomar una distancia en el momento en que se produce una rebelión de parte de Pukachev, y posteriormente cuando se produce la Revolución Francesa. O sea, ella tenía simpatías con la idea de mayor participación, pero la Revolución Francesa, sobre todo después de que se desmadra y que ya mata a los reyes, hace que Catalina tome una cierta distancia. Y por lo tanto, muchas de esas reformas que Catalina iba a hacer, no las hace. Eso es básicamente lo que me interesa plantear. A la muerte de Catalina va a subir a su hijo, Paulo III, que básicamente su madre sabía que era bueno para nada. Es más, ella había querido saltárselo de la sucesión, sin embargo, Paulo va a cambiar el testamento de su madre, va a gobernar, va a prohibir que después en Rusia gobiernen las mujeres, o sea, él establece la ley sálica, odiaba a la madre. Y posteriormente a la muerte de Paulo, el nieto de Catalina, un nieto que ella sí había criado y que básicamente lo había preparado para el gran sueño político que Catalina tenía para Rusia. Este Alejandro I va a ser el que va a derrotar a Napoleón. Por lo tanto, Rusia va a aparecer como una potencia importante dentro del escenario internacional y sobre todo haciendo el punto de inflexión en relación al gran problema que tenía, sobre todo a comienzos del siglo XIX, Europa, Napoleón. Napoleón va a terminar absolutamente derrotado por el general Invierno y por las fuerzas zaristas en las batallas finales, y eso va a llevar a un Napoleón ya derrotado, que finalmente se va a enfrentar a la última coalición, y que finalmente lo van a derrotar, lo van a mandar primero a la isla de Elba, y finalmente después de que vuelve, y se producen los 100 días, a la isla de Santa Elena. Pero los ejércitos rusos van a entrar y van a llegar a París, y cuando estos generales zaristas, que tenían ideas ilustradas pero que eran teóricas, se enfrentan a la realidad occidental de París, quedan sorprendidos, y cuando vuelven van a exigir cambios. Se produce una primera revolución en Rusia a comienzos del siglo XIX, que se conoce como la revolución de los decembristas. Estos decembristas quieren cambio, justamente Alejandro I ha dejado el trono, y ha dejado a su hermano, Nicolás I, como zar. Nicolás I es tremendamente autárquico, contrario a las libertades, contrario a las reformas, y por lo tanto cuando se produce esta rebelión de los decembristas, Nicolás I decide no solo aplacarlos, sino que mandarlos, es el primer zar que manda gente a Siberia. Y los manda a Siberia, y se acabó en el fondo la rebelión política. Incluso, la única voz que quedaba por la libertad, era el poeta, ese poeta que es considerado el alma rusa, Alexander Pushkin, y Pushkin va a ser exiliado, va a ser mandado a Crimea, y posteriormente se va a batir en un duelo, en el fondo por un crimen pasional, por celos de su mujer, y va a terminar muerto. Entonces, Rusia tuvo esa oportunidad de que Catalina hiciera reformas, no las hizo, la oportunidad de que la rebelión decembrista lograra hacer reformas, y no las hizo. Y mientras tanto, mientras Rusia se queda en eso, el resto de Europa va a iniciar fuertemente la revolución industrial, y el mundo en Europa va a cambiar radicalmente. Va a surgir un nuevo tipo humano, ese que Engels va a definir como aquel que no tiene nada, excepto su prole, que van a ser denominados, por Engels primero, en The Condition of the Labour of England, como los proletarios, y que posteriormente, juntos con Marx, van a escribir el Manifiesto Comunista, que es lo que vimos la semana pasada, en el año 1848. Precisamente el año 1848 es un año de rebeliones, también lo vimos la semana pasada, va a haber revueltas en Italia, revueltas en Alemania, revueltas en Francia, lo que se quiere es mayor participación, mayor libertad, y de alguna manera terminar con estos autoritarismos que han sido la tónica de los gobiernos, principalmente del antiguo establishment. También va a haber rebeliones, incluso hasta en Inglaterra. Esta jierga que hablamos la semana pasada de opresores y oprimidos, se va a instalar, y se va a instalar, digamos, desde la segunda mitad del siglo XIX, de ahí en adelante. Pero en la década de 1850 se va a producir una guerra, que es la Guerra de Crimea. Y la Guerra de Crimea, que es una guerra que tiene la excusa de ir a recuperar la administración de los santos lugares, en realidad esa es la pura excusa, porque la verdad de la Guerra de Crimea es una guerra política, donde Francia e Inglaterra quieren probar cuán poderosa es Rusia, y por lo tanto Rusia, que busca salir por Crimea, van ellos a presionar por esto y van a enfrentarse a Rusia. Y esta guerra va a ser un desastre para todos, para Rusia, para los ingleses, para los franceses, es una guerra que es desastrosa. Pero lo que va a quedar claro en esta guerra, es que Rusia no pesa nada. ¿Por qué? Porque Francia e Inglaterra pelean con armamento postindustrial, y Rusia pelea con un armamento preindustrial. Por lo tanto queda claro que este gigante que había derrotado a Napoleón, se había quedado atrás, y no había comparación con el resto de Europa. Y por eso, el zar Alejandro II va a ser conocido como un zar, que es un zar, podríamos decir, no solamente emancipador, sino que él quiere reformas, es un gran reformador, que quiere modernizar a Rusia. Esta herida que mostró Crimea, que Rusia está tan atrás, es necesario saldarla. Y por lo tanto, aquí vemos al zar con toda su familia, con su hijo, y aquí está con su nieto, este es Nicolás II, así que efectivamente estamos precisamente ante el abuelo de Nicolás, que va a ser a quien se le va a producir la revolución. Y una de las ideas que tiene Alejandro II es que se tiene que terminar con los siervos de la gleba. No puede ser que sea un país agrario donde aún las personas estén atadas a la tierra, y que es necesario darles libertad. Y por lo tanto, este va a ser el zar emancipador, que va a darles libertad a los siervos, lo que va a generar, primero, un clamor de parte de la gente por recibir la libertad, pero no va a alcanzar a hacer las reformas que van a permitir que ahora esos siervos que ya no son siervos, que al momento de darles la libertad antes al menos estaban atados con la tierra, ahora ya no van a tener ataduras con la tierra y van a tener que contratarse a salario a las personas dueñas de la tierra, y en muchos casos van a quedar peor que cuando eran siervos. Entonces, no va a alcanzar a hacer la reforma para poder entregarle tierra a los campesinos. O sea, los va a hacer libres, pero ya no van a quedar atados y ahora van a quedar, en el fondo, en peores condiciones y eso se va a ir mostrando a lo largo de finales del siglo XIX. Ahora, este zar emancipador, modernizador, quería también industrializar a Rusia y por lo tanto va a iniciar todo un plan para acelerar la industrialización. Y ahí efectivamente vemos cómo Rusia, que no figuraba para nada, para nada, va a comenzar a figurar aquí, por ejemplo, en términos relativos de industrialización. Pero entendemos que esto es Rusia y esto es el Reino Unido. O sea, había un abismo entre lo que era Rusia y lo que era el Reino Unido. Es más, el zar Alejandro II además se va a enfocar en la idea de que es necesario unir el territorio, un territorio tremendamente extenso, y va a ser el primero que va a empezar a establecer ferrocarriles. O sea, este transiberiano que es esencial para poder administrar este territorio tan extenso, va a ser idea del zar también Alejandro II. Entonces aquí para comienzos del siglo XX vemos que por primera vez Rusia empieza a figurar a nivel ferroviario. Y el zar además estaba dispuesto a hacer medidas más democratizantes. Rusia no tenía asamblea de representación. Todos los países europeos desde la época medieval eran gobernados por reyes, sí, pero tenían la asamblea de representación de los estamentos. Los estamentos eran, podríamos decir, la sociedad estamental, era una división social por funciones y por lo tanto los estamentos eran el clero, la nobleza y el estado llano. Entonces los reyes gobernaban ellos pero gobernaban con esta asamblea que representaba a estos grupos humanos y que en ciertas materias los reyes no podían hacer cosas si no consultaban a esta asamblea que se llama en Inglaterra el parlamento, que se llama en España las cortes, en Alemania se llama la dieta, en Francia se llama la asamblea de los estados generales. Entonces Rusia nunca tuvo eso, Rusia siempre fue gobernada en forma autárquica, es decir, el zar único, aquí no hay, no le pregunta a nadie, nunca nada, Rusia nunca ha tenido esa tradición, podríamos decir, de representación porque una de las primeras fases para poder comprender una mayor democratización es que haya, las voces sean al menos representadas por la gente, las democracias directas prácticamente no existen a menos que sean comunidades pequeñas. El zar estaba dispuesto a compartir el poder y establecer una asamblea de representación que se llamaría la Duma. Y en eso estaba, de hecho fue un día antes que el zar pasase esa ley que finalmente va a ser atacado y asesinado. Comprendemos que al zar, cuando estaba haciendo la reforma, le van a hacer un montón de ataques hasta el punto que van a volar el comedor del Palacio del Hermitage, el zar cuando viajaba se cambiaba de tren porque los atentados contra su vida eran la tónica, de hecho la gente cuando estaba el zar muchas veces se retiraba porque su vida estaba en peligro, el mismo zar decía me están cazando como un perro. Y justamente el día antes de hacer esta ley, un grupo anarquista dirigido por esta mujer que se llamaba Sofía Pérez Caya, el grupo se llamaba Narodja Volga, va finalmente a lograr asesinar al rey. El zar era tan atacado que de hecho Napoleón III, emperador del Segundo Imperio francés, le había regalado un coche que era en el fondo un coche con caballos obviamente, pero que era resistente a las bombas, a las balas, o sea, en el fondo blindado. Y por lo tanto cuando ponen la primera bomba al lado no le pasa nada, pero el zar cometió el error de bajarse a ver a los heridos y viene un segundo anarquista que le pone las bombas en las piernas y le estalla y el zar queda partido y luego lo llevan al palacio pero se desangra y muere. Y por lo tanto su hijo que va a ser Alejandro III va a asumir y vamos a ver que, es más, él va a perseguir a todos aquellos que atentaron contra su padre, va a tomar presos a los del grupo anarquista y dentro de los anarquistas que van a complotar ahora contra el nuevo zar va a matar entre otras cosas al hermano de Lenin. ¿Ya? Viene la parte de estos movimientos anarquistas y por lo tanto aquí vemos que ya la figura de Lenin está en la típica imagen que posteriormente se va a convertir en el niño ideal está marcado por estos temas políticos que están sucediendo la familia Lenin la familia de Lenin era una familia bastante burguesa él va a nacer en el fondo en Simbirs que es la casa de la familia es hijo del personaje que está a cargo de toda la educación de esta zona y va a crecer en Simbirs es más hasta como los tres años no habla pensaban que era mudo pero es más frente al hermano mayor que era inmensamente inteligente y pensemos en este niño que va a crecer mirando a este hermano era considerado que tal vez Lenin tenía algunos problemas el hermano mayor era considerado la lumbrera y ese hermano mayor va a ser precisamente el que se va a meter en estos temas políticos y que va a terminar muerto por la llamada Ojorrana la Ojorrana es la policía secreta de los Zare cuando lo pillaron con un libro que tenía una bomba adentro o sea habían sacado las páginas y adentro había puesto una bomba y por lo tanto no hubo cómo salvarlo su padre era en el fondo aquí vemos la familia de Lenin una familia burguesa ahí está el hermano que va a terminar muerto su padre era en el fondo Ilia Nikolaevich Yulianov y su madre era María Alexandrovna Blanc y bueno aquí va a crecer este niño mirando a este hermano y en el momento evidentemente va a tener varios hermanos esta es una de las hermanas de Lenin que va a ser importante en la vida de Lenin por eso la menciono pero cuando se muere el hermano ya se había muerto el padre de hecho y Lenin le promete a su madre que nunca más va a sufrir de hecho esa pobre madre va a sufrir muchísimo porque una madre que ha perdido a un hijo por meterse en cosas anarquistas en contra del gobierno lo menos que espera es que el otro hijo haga exactamente lo mismo entonces Lenin va a crecer podríamos decir con esa imagen de este hermano que perdió y que evidentemente eso lo va a llevar a una rebeldía interior que se va a manifestar mientras Lenin va a crecer con esta situación que además va a morir el padre antes y por lo tanto van a tener que irse a vivir al campo van a tener una serie de problemas económicos tras la muerte del padre Nicolás II juntó a crecer en un ambiente tremendamente querible con este padre digamos el padre Alejandro III era un padre querendón el único problema que tenía un problema muy propio ruso era que era muy bueno para el vodka demasiado bueno para el vodka de hecho va a morir muy joven precisamente algunos plantean que podríamos decir literalmente a nivel podríamos decir un buen chileno cosido internamente o sea definitivamente va a morir probablemente de cirrosis aquí entonces vemos a la familia y de pronto va a morir Alejandro III siendo muy joven tenía cuarenta y tantos años y Nicolás II no estaba preparado para hacer sal no era una mala persona pero siempre pensó iba a tener más tiempo o sea siempre pensó más tarde me voy a preparar para el gobierno y de pronto el padre murió además él era una persona muy sentimental que siempre pensó antes que había estado enamorado una bailarina después se enamoró conoció a Alexei que era en el fondo Alejandra de Giese de la que se va a enamorar profundamente y con quien se va a casar precisamente el mismo año que muere el padre o sea va a morir el padre Alejandra de Giese cuenta en sus memorias que ella fue a Rusia vestida de negro para el funeral del suegro y que a los pocos días se vistió de blanco para casarse con Nicolás II así que se va a convertir esta Alejandra de Giese en nieta de la reina Victoria además eran primos digamos por otros lados en el fondo también con Nicolás II porque la señora la madre de Nicolás II era la hermana de la mujer de uno de los hijos de la reina Victoria también o sea eran parientes por los dos lados entonces Alejandra de Giese se va a convertir en la zarina esta zarina alemana tímida que no va a ser muy querida hay que decir pero que era muy querida principalmente por el zar es más cuando uno ve las cartas entre ellos son cartas amorosas y comprendamos que los matrimonios por amor a nivel político eran los menos en la historia y en este caso va a ser un matrimonio tremendamente querido entre ellos se van a tratar literalmente de miocito y miocita es un nivel así de puchi puchi cuchi cuchi a ese nivel o sea realmente va a haber un amor profundo que además no van a escatimar ni siquiera en aparecer en público abrazados e incluso besándose en público entonces vemos que él va a tener va a estar muy preocupado de digamos de su familia al poco tiempo de su matrimonio van a ser la primera niñita Olga que se la van a llevar a la reina Victoria la abuela va a presentársela está la reina Victoria y aquí está la familia completa ahí está la reina Victoria aquí está Alejandra con Nicolás aquí está Bertie que va a ser en el fondo el próximo rey y aquí está el kaiser alemán que va a ser Guillermo II que también era primo Guillermo II era hijo de la hija mayor de la reina Victoria y Alex era hija de otra de las hijas de la reina Victoria después de que nace Olga va a nacer Tatiana otra niñita en Rusia había la isálica desde Pedro y por lo tanto digamos después de Catalina la grande y no podían gobernar las mujeres así que con esto el trono no estaba asegurado pero su familia era linda nace otra niñita Olga Tatiana María nace María así que mientras el zar tenía una familia feliz y estaba digamos inmensamente feliz Lenin iba creciendo en su amargura después de perder al hermano va a tratar de demostrarle a su madre que él también es intelectualmente muy capaz va a ser buen alumno en el colegio va a entrar a la universidad va a entrar a la universidad de Kazán a estudiar derecho la universidad de Kazán se va a vincular con movimientos de corte socialista del partido socialdemócrata va a conocer a Lenin y se va a vincular en materias políticas lo que va a implicar que lo expulsen de la universidad de Kazán su hermana va a conseguir que logre terminar la carrera de derecho por correspondencia en San Petersburgo su madre va a tratar de comprar una granja para alejarlo de la política sin embargo Lenin lo que quería era precisamente la política va a terminar conociendo a una maestra que también está vinculada con el partido socialdemócrata que va a ser la Nadezka Kurskaya con quien se va a casar y que posteriormente se va a casar pero en este minuto estaban vinculados y va a ser parte de este movimiento por la emancipación obrera la verdad es que en este periodo vamos a ver que además Lenin va a ser tomado preso por sus actividades va a ser enviado a Siberia ahí se va a casar con la Kurskaya la Kurskaya lo va a acompañar a Siberia finalmente su madre va a conseguir que se pueda ir al exilio así que se va a ir al exilio y va a ser parte de estas intelectualidades digamos rusas de parte del partido socialdemócrata que viven en Europa va a estar primero en München donde va a publicar un periódico clandestino en cirílico para Rusia y luego se va a trasladar a Suiza a Zürich específicamente donde va a publicar este periódico que se llama Iskra así que Lenin básicamente vivía en un departamento pequeño en Suiza pensando y conectado con las intelectualidades de izquierdas que las vamos a mencionar a todas la próxima semana con Rosa Luxemburgo con Leon Trotsky en este mundo y en eso va a estar pensando de que se le había ido de alguna forma las posibilidades de generar una revolución es más va a escribir un panfleto que dice qué es lo que hay que hacer cuando justamente en 1905 se produce un evento que Lenin sintió que esto era el anillo al dedo y que fue la guerra ruso-japonesa Japón no existía en el ambiente pero de pronto Japón fue abierto a cañonazos por el Comodoro Perry por primera vez Japón que había estado totalmente aislado del resto del mundo vio a Occidente el emperador Meiji decidió digamos industrializarse y eran japoneses y ordenados y el proceso de industrialización de Japón es rapidísimo y es en ese minuto cuando Japón se da cuenta que su isla es muy pequeña y comienza a mirar hacia el frente específicamente a la zona de la Manchuria y esta zona de la Manchuria es una parte china y una parte rusa y por eso en 1905 Japón va a entrar en un conflicto contra el Imperio Ruso los rusos la verdad es que van a mirar y que Japón nadie había escuchado hablar de Japón entonces pensaron que en 5 minutos y medio se iban a comer a estos soldados digamos a estos marineritos de ojos rasgados pero resultó que no fue así sino que los japoneses diezmaron a la armada completa rusa en portar literalmente lo hicieron papa y eso implicó que esta pérdida de la guerra va a ser que un movimiento en 1905 liderado por un pope que se llama Girokirigapon vayan con una carta de peticiones de mayor participación política al zar el zar no estaba en el palacio estaba con su familia acuérdense que era un hombre muy de familia en otra cosa y esta gran muchedumbre donde iban mujeres niños familias popes llegan al palacio alguien nadie sabe qué pasó dio la orden de disparar y finalmente se produce un evento que se conoce como el domingo sangriento este no es el domingo sangriento que canta U2 ese es el domingo sangriento de Belfast en el contexto del problema irlandés pero hay varios domingos sangrientos en la historia y este domingo sangriento terminó con una cantidad de muertos no menor así que aquí vemos las muertes en Petrogrado que aparece en el Daily Mirror o sea además trasciende a nivel europeo esta situación con esto el zar tiene que aceptar cierta reforma y el conde Sergei Vite le va a recomendar que acepte formar una asamblea de representación por lo que el zar Nicolás II inaugura la Duma esta es la Duma así se va a denominar el equivalente al parlamento británico que además el zar da y quita porque el zar consideraba que él gobernaba en Rusia por derecho divino y si Dios le había encargado a él el dividir el poder era traicionar el mandato de Dios y por lo tanto él hace la Duma pero no le gusta la composición política porque además para hacer la Duma tiene que permitir que sean legales los partidos políticos no habían partidos políticos legales en Rusia y el partido socialdemócrata que era tremendamente podríamos decir de izquierda y que querían grandes cambios y que eran revolucionarios van a tener una representación importante también en la Duma por lo que el zar va a suprimir la Duma va a elegir una nueva va a suprimir la Duma va a elegir una nueva hasta que logra una más o menos con una representación más moderada el ministro del zar que se llamaba Peter Stolipin va a comenzar a hacer algunos cambios que iban en la precisa y perfecta buen camino pero en 1911 Stolipin es asesinado con lo que básicamente podríamos decir muchos de los cambios que se pudieron haber hecho en tantas oportunidades antes nuevamente no se hicieron mientras tanto el zar estaba preocupado de su adorada Alex de su linda familia que ahora tenían cuatro niñitas Olga, Tatiana, María y Anastasia y finalmente llegó el adorado y deseado Zarevich él en el fondo Alexei el heredero al trono y por lo tanto tenía tres niñitas preciosas y ahora también a un niñito precioso como pueden ver todos los Romanov eran realmente bonitos los muestro específicamente porque aquí vamos a involucrarnos en su vida Olga Tatiana María y Anastasia y el Zarevich tan deseado de alguna manera era importantísimo para afirmar el trono de Rusia y como pueden ver el zar estaba orgulloso de su familia se va a fotografiar el zar tenía una de las aficiones de la fotografía y eso explica el porqué de la familia Romanov hay tantas tantas fotografías y que evidentemente ha convertido a esta familia que además podemos meternos en su infinidad de un modo muy particular en el emblema de alguna forma de esta revolución aquí vemos a toda la familia este matrimonio cariñoso que como pueden ver que se desaban en público estamos hablando de comienzos del siglo XX pero detrás de esta visión tan fantástica había un problema cuando nació el Zarevich al poco tiempo se dieron cuenta de que tenía un problema y el problema que tenía el Zarevich es que era hemofílico la hemofilia es una enfermedad que se había pasado genéticamente por el lado de la reina Victoria es decir por el lado de la abuela por el lado de Alejandra el hijo de la reina Victoria Leopoldo también era hemofílico por lo tanto el quien venía de ahí así que tenían que tener extremado cuidado con respecto a cualquier caída del niño porque no en el fondo sangraba y esto como las heridas no solamente no cicatrizaban externamente sino que el problema de los hemofílicos es que sangran internamente también así que el niño tenía constantes crisis algo que no se podía contar porque definitivamente era el heredero al trono y como iban a contar que el heredero al trono tenía un problema de salud tan severo como este además Alejandra se sentía culpable de haber sido ella la que le transmitió esta enfermedad a su hijo y por lo tanto se va a dedicar mil por ciento a cuidar al niño así que va a estar ahí de punta permanente sentada al lado del niño que tenía estas crisis y unos dolores espantosos y en eso Alejandra se entera de que hay un hombre de Siberia muy curioso pero que es capaz de calmar los dolores y por lo tanto ella hace llamar a este personaje que no es un monje no es un pope sino que es una una especie de místico que además es una cosa muy curiosa que se hacía pasar por una parte por un hombre piadoso pero que era se jactaba entre otras cosas de no haberse bañado nunca y que tenía un apeletito podríamos decir sexual absolutamente devorador era un pervertido pero claro tenía estas dos estas dos visiones un hombre de Siberia que tenía a su familia que había abandonado a la familia y que tenía supuestas visiones y que por lo tanto llega a la corte y efectivamente le logra calmar los problemas a niño así que la Sarina queda fascinada en un momento él se va a Siberia el niño tiene en el fondo una digamos una crisis la Sarina manda un telegrama a Siberia y Rasputin le contesta y dice no te preocupes mañana el niño dejará de sangrar y así tal y cual así que después de eso la Sarina de rodillas pidiéndole por favor que se instale en la corte así que aquí vemos incluso esto que era un secreto mucha gente sospechaba que pasaba algo porque en muchos eventos públicos el Sarivich aparecía en brazos de un marinero tenía un marinero de punta que tenía que acompañarlo para que el niño el niño no podía jugar tranquilo porque efectivamente era todo un peligro y así resultó que Rasputin termina instalándose en el palacio teniendo un poder importante mostrando una doble cara mostrándose extremadamente piadoso con la Sarina y haciendo unas juntas en el fondo con la nobleza porque supuestamente tenía estos poderes arcanos insisto según él no se había bañado nunca imagínense que el olor la antecedía pero sin embargo tenía este aperitito digamos sexual voraz donde literalmente hacía unas juntas aquí están tomando tecito quizás que cosas vieran después porque realmente la opinión pública sabía es más muchos cercanos al Sar no comprendían cómo este hombre tan pervertido qué hacía Rasputin ahí no sabían qué es lo que le pasaba al Sarvich por lo tanto la gente no sabía el rumor básicamente tenía que ver con que dominaba nadie entendía qué hacía ahí sin embargo sabían que roncaba en la política y básicamente vamos a ver que va a ganar enemigos y muchos van a considerar que el gran problema que tiene el Sar es Rasputin en eso el año 1914 va a estallar la primera guerra mundial y el Sar tenía alianzas con Francia y por lo tanto va a tener que responder a la agresión contra en el fondo Alemania Alemania además va a declararle primero la guerra a Rusia porque Rusia se va a movilizar para ayudar a Serbia y finalmente el Kaiser el primo de la Sarina y Guillermo II el primo Vili va a terminar atacando en el fondo a Rusia y se va a instaurar entre Alemania y Rusia lo que es el frente oriental de la guerra incluso el Sar va a terminar comandando en los ejércitos cosa que no va a ser una buena decisión porque va a sacar a su tío el tío era un general importante el tío tenía un carisma el Sarovic era tímido no era bueno tampoco para ser una arenga y el ejército ruso estaba inmensamente mal preparado pero además mientras el Sar se va al frente a dirigir la guerra dejan el gobierno a su mujer la Sarina es alemana el enemigo es Alemania mala decisión y además aquí vemos en el fondo a las duquesas a las grandes duquesas vestidas de enfermeras durante la guerra y aquí está Rasputin que evidentemente además queda la Sarina y queda Rasputin entonces Rasputin con este poder inmenso que nadie comprendía pero que tenía que ver con la salud del Sarovic y la prensa que es lo que mostraba que la corona del Sar tenía tres cabezas no querían tampoco a la Sarina para nada y aquí vemos como ponen de alguna manera a Rasputin en la primera plana y ponen al Sar bailando al ritmo de Rasputin y el verdadero Sar en realidad siendo Rasputin y no se explica en qué hace Rasputin ahí y la explicación más simple de la prensa es que literalmente un buen chileno se come la Sarina simple pero la verdad es que era para todos los políticos cercanos al Sar era el origen de todos los males y esto explica que el príncipe Yusupov organice un evento donde invite a Rasputin y la idea era asesinar a Rasputin porque consideraban que Rasputin era el problema que tenía en el fondo Rusia y que tenía el Sar en sí y el gobierno de Rusia lo invitan a una comida en la noche Rasputin era absolutamente degenerado y por lo tanto él asiste supuestamente tenía que atender a una de las mujeres de los príncipes digamos que estaban en esta reunión le dan veneno para matar a un buey pero no se muere y cuando se va yendo porque no se murió con lo que lo envenenaron deciden dispararle y no se muere y cuando se va yendo con la bala que además le había pasado pero seguía caminando deciden finalmente tirarlo al río hacer un hoyo en el río digamos ahí al lado de Neva y tirarlo digamos al hielo y varios días después cuando vienen los deshielos aparece el cuerpo Rasputin que además muestra que tenía aire en los pulmones es decir no se murió de veneno no se murió de disparo se murió finalmente ahogado y eso implicó cuando la Sarina supo esto que habían firmado para ella la sentencia de muerte de su hijo así que la Sarina va a visitar al Zar directamente al frente con su familia la situación política era extremadamente compleja porque el Zar había cometido el error para abastecer al frente había terminado desabasteciendo a las ciudades por lo tanto en las ciudades había hambre va a haber movimientos en Moscú va a haber movimientos en San Petersburgo que de alguna manera exigen comida básicamente y vamos a ver que además el ejército ruso estaba inmensamente mal preparado la guerra era tremendamente impopular y este desasosiego urbano va a ir creciendo y van a comenzar a aparecer en el fondo los más radicales dentro de incluso las banderas rojas del Partido Social Demócrata van a empezar a aparecer en las calles así que finalmente en el mes de febrero cuando el Zar toma un tren para ir a ver a su familia va a ser detenido el tren lo van a obligar a abdicar quiere abdicar en favor de su hijo después le dicen que no haga eso quiere abdicar en favor de su hermano el hermano cuando se entera de que ha abdicado en su nombre dice no yo no quiero y finalmente termina estableciéndose un gobierno provisional en el mes de febrero de 1917 en el marco de la primera guerra mundial que va a ser el gobierno de Alexander Kerensky Alexander Kerensky era miembro del Partido Social Demócrata digamos de un grupo menos radical porque el Partido Social Demócrata en su segundo congreso había tenido una escisión y se había dividido entre los que se denominaban la mayoría que se va la palabra mayoría es bolchevique y la minoría que eran los mencheviques ahora la única vez que los bolcheviques fueron mayoría fue en ese segundo congreso del partido entonces efectivamente Kerensky va a tomar el poder va a continuar con la guerra y la guerra era impopular pero va a buscar hacer reforma una mayor participación va a buscar cómo democratizar o sea varias de esas reformas que se pedían desde tiempo atrás esas reformas que se pedían en 1905 van a aparecer sobre la mesa pero en torno a este desasosiego principalmente de la guerra y a la situación dramática vamos a ver que la situación no se va a calmar y es en este contexto de desasosiego urbano cuando los alemanes que están desesperados peleando una guerra de dos frentes van a ayudar en el fondo a poner a Lenin en un tren ponerlo literalmente en Finlandia para que termine llegando a San Petersburgo así que así Lenin va a llegar a San Petersburgo y va a comenzar a revolver la perdiz dentro de ya tienen ellos el gobierno sin embargo Lenin es más radical es parte de este grupo llamado los bolcheviques y por lo tanto él quiere todo el poder para los soviets quiere cambiar absolutamente digamos el modelo y comienza a hablar y a prometer literalmente tres cosas tierra paz y pan esas son las tres promesas que hace Lenin y finalmente en el mes de octubre los bolcheviques terminan tomándose el poder esta es la ilustración de la idea que Lenin quiere o que quiso que pasara a la historia porque básicamente Lenin entiende que Marx escribió una teoría que se supone que va a llegar solo que hay que esperar que la fase siguiente del capitalismo va a ser el socialismo y finalmente la sociedad sin clase que esto es natural pero Lenin está convencido de que eso no es natural y que hay que provocarlo entonces básicamente lo que hace Lenin es ajustar la teoría de Marx tomando la idea de que a través de la violencia se puede provocar la revolución y el gran problema es que cuando ellos en octubre se toman el poder no lo toman por la violencia esta es la ilustración de la imagen que Lenin quiere que queda pero básicamente lo que sucede en octubre es que entran al palacio de invierno por la puerta bajan al subterráneo se toman todos los vinos suben donde está el gobierno provisional y el gobierno provisional le entrega el poder literalmente a Lenin pero al año siguiente cuando celebran en el fondo la toma del poder y empiezan a pedirle a Serguéi Einstein que haga una película que se va a llamar Octoba esa película muestra las turbas subiendo por las rejas del palacio de invierno porque el relato es importante y el relato de que a través de la acción a través de las armas a través de la violencia se puede generar la revolución era algo importante así que esta primera imagen que aparece en la mayoría de los libros es mentira porque no fue así pero efectivamente la idea de Lenin va a ser todo el poder para el pueblo ahora en ese minuto se va a hacer una elección una elección se va a constituir la Duma se va a llamar a elecciones y en estas elecciones va a haber en el fondo estos son los resultados de esa elección donde los bolcheviques no van a ser mayoría donde los social revolucionarios tienen mayor cantidad de diputados y básicamente lo que plantea esta elección es que la vía de Lenin que proponía la violencia y que básicamente además había logrado tomarse el poder teniendo el apoyo principalmente de los marineros de Kronstadt y de los soldados prometiéndoles tierra, paz y pan muchos habían abandonado el frente y se habían sumado a esta idea sin embargo la elección mostraba que lo que querían eran los cambios pero que los querían gradual y es en ese minuto cuando Lenin va a cambiar la guerra internacional por una guerra civil generalmente el relato dice que Lenin quería la paz y que esa era su promesa que había firmado la paz con Alemania y que se le produjo la guerra civil y que tuvo que reaccionar y la verdad es que no Lenin cuando ve que la gente digamos por voto no quería apoyar su programa decidió provocar la guerra civil porque desde la guerra civil podía generar los cambios así que efectivamente los próceres de la revolución con Lenin y Stalin ya estaba también en la parte por eso muestro esta foto Stalin aparte el partido socialdemócrata era los más radicales se había dedicado era un georgiano que se había dedicado principalmente al fundraising del partido y que lo que hacía asaltaban bancos eso es lo que hacía había sido también mandado a Siberia pero era considerado más peligroso por la policía zarista y había sido mandado más lejos o sea Stalin era los que se atrevían a hacer cosas que otros no se atrevían a hacer así que en ese sentido vamos a ver que Lenin no es santo pero Stalin es aún peor entonces básicamente esta provocación esta guerra civil va a permitir a Lenin poder actuar es cierto que Lenin va a enviar a Trotsky a firmar el tratado de Brasilitox con los alemanes donde van a la paz va a costar tener que renunciar a los territorios en el fondo más fértiles de Rusia esa es la razón porque el zar no firmó la paz porque los alemanes habían ganado mucho sobre el territorio ruso y esa es la razón por la que Kerensky no firmó la paz Lenin sin embargo va a renunciar a todo este territorio y llegar a este acuerdo con los alemanes ahora mientras tanto la guerra civil le va a permitir a Lenin poder limpiar todas aquellas cosas en base a la ideología esta ideología de clase y rápidamente vamos a ver cómo va a ordenar a través de la policía secreta perseguir a todos aquellos que no estén de acuerdo con su idea va a prohibir la libertad de prensa va a establecer un solo periódico que va a ser Pravda y básicamente vamos a ver cómo se va a organizar a través de los ejércitos zaristas que todavía quedaban un contraataque contra los bolcheviques que es el llamado los ejércitos blancos que van a entrar principalmente por el Man Negro y desde Siberia pero no van a tener éxito principalmente porque Lenin controla las ciudades y controla los trenes controla en el fondo los ferrocarriles y eso le va a permitir a Lenin a través de Trotsky a organizar el ejército rojo y poder hacer la resistencia al llamado ejército blanco aquí está el general Kolchak que va a resistir desde Siberia y por lo tanto inmediatamente después de la revolución de octubre y de la creación de la guerra civil se van a enfrentar en el fondo a esta guerra civil es más se va a llamar a un concurso público para hacer el uniforme del ejército rojo que va a ganar este uniforme y Trotsky va a organizar en el fondo la defensa y la imposición en el fondo la defensa de esta revolución esta radicalización y poder limpiar con términos de clase a todos en el fondo aquellos que les molestan así que rápidamente el ejército rojo va a avanzar sobre el territorio Lenin va a dar las órdenes a la familia del Zar primero los van a encerrar en el palacio que vivían en San Petersburgo posteriormente los van a trasladar a otra casa y finalmente los van a trasladar a Ecaterimburgo en Siberia a la llamada casa Ipatiev que era la casa de los propósitos especiales donde van a vivir los últimos tiempos de su vida estaban acostumbrados a que los trasladaran de un lugar a otro así que aquí los vemos en el techo de la casa en Siberia tomando el sol que había esta es la última foto que se conoce del Zar y en medio de la noche en el año 1918 de hecho los van a llamar a sacarse una fotografía supuestamente para ser trasladado y ahí iban a ser todos ejecutados que además es tremendo porque nadie no se dijo que habían sido muertos nadie sabía que lo que había pasado con los seres los cuerpos no aparecieron hasta la década de 1970 donde en un bosque un señor iba pasando y encontró unos huesos que después se hicieron se usó incluso el ADN de la familia real británica para poder determinar a cuáles son parientes de los cuerpos y en esa primera camada se encontró al Zar a la Sarina y a varios de los niños faltaba una niñita y faltaba el Zarevich que se encontraron después a María y no es Anastasia después explico lo de las Anastasias lo voy a explicar aquí al tiro para poder seguir avanzando en la revolución se encontró a María y al Zarevich que además se los encontró separados y que la medicina forense arrojó atroz digamos la información de que no habrían muerto en el valeo y que los habían quemado después con ácido que eran los más chicos una cosa espantosa pero además los habían enterrado en el bosque ahí lejano y hoy día varios de ellos excepto María y el Zarevich están enterrados en la fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo y esos dos cuerpos todavía faltan porque faltan no sé qué cosas para que puedan trámites probablemente burocráticos para que puedan en el fondo descansar con su familia con respecto a las Anastasias que van a aparecer después en la historia el Zar tenía una cuenta en Suiza solo cobrable por alguien de la familia y eso explica las Anastasias en la historia que no es una son varias pero en la década en el fondo digamos hasta los años 80 aparecen Anastasias ya con el ADN las Anastasias ya quedaron fuera pero antes del ADN era mi palabra contra la palabra de otro y eso explica esta realidad bueno Lenin se levanta en el fondo como el único líder y además como un nuevo podríamos decir un nuevo dios va a tener un atentado en su contra y cuando viene después de este atentado el ejército rojo va a desatar lo que se va a denominar el terror rojo básicamente avanzar en el territorio y eliminar tal y cual de dividir lo que hablábamos en la revolución francesa digamos a la población en pueblo los que piensan como yo y no pueblo los que no piensan como yo bajo la idea de que el que no piensa como yo debe ser literalmente eliminado así que el terror rojo va a avanzar por distintas partes de Rusia va a asesinar literalmente discriminadamente a mucha gente y además va a ser aquí vamos a ver cómo avanza Nitrotsky a través de los ferrocarriles este tren pintado de sangre es el que avanza en el territorio y que finalmente logra digamos vencer por una parte la guerra civil la guerra civil imponer y limpiar además todo digamos en términos de clase ideológico a todos los enemigos de sus ideas ahora Lenin además y Stalin pero Lenin primero tenía un gran problema porque creyendo en las ideas de Marx Marx había escrito para una sociedad industrial y Rusia era una sociedad agraria y por lo tanto va a tener un problema Lenin y luego Stalin en contra de los en el fondo de la población campesina porque básicamente el problema de Rusia la razón del porqué la ideología no o más bien la teoría no calza con la realidad es porque hay demasiados campesinos entonces el ensañamiento que va a tener ya Lenin con los campesinos y posteriormente Stalin con los campesinos tiene que ver con eso Lenin va a ser el primero en protagonizar en los años 20 la idea de la colectivización del campo donde les van a quitar todas las cosechas con la idea de que el Estado después debe repartir para todos en forma igual pero no va a repartir de forma igual no va a repartir de hecho y vamos a ver que muchas personas van a morir en distintas regiones de hambre deliberada provocada literalmente por el Estado esto ya lo hace Lenin en los años 20 y lo va a repetir Stalin más duramente en los años 30 así que aquí está la gente con las colas tratando de recibir algún alimento pero la verdad es que muchos van a morir además el terror rojo además va a matar a muchos de los padres por lo tanto van a quedar un montón de niños también huérfanos que van a crear instituciones estatales para poder albergarlo así que todos estos niños en el fondo muertos de hambre cuerpos sacados esto es la hambruna de 1921 y esto es Lenin más Stalin y estos son los centros de niños que en el fondo quedaron sin padres porque básicamente sus padres fueron eliminados arbitrariamente por simplemente pensar o en el fondo no estar de acuerdo con cualquier cosa estas son las publicidades que muestran desde afuera un poco los sacrificios podríamos decir humanos en el nombre de Marx de esta nueva religión por otro lado Lenin quiere el control estatal completo se va a levantar con esta idea de lograr industrializar y va a tratar de absorber y es algo muy importante Lenin va a ser el primero él va a tener la idea de que es necesario controlar la educación porque él tiene clarísimo denme a un niño cuatro años y haré de él un ferviente bolchevique el poder del aula para adoctrinar es algo que Lenin lo tiene muy claro y que básicamente Lenin es el primero Mussolini le va a copiar y Hitler también vamos a ver que los bichos se parecen bastante uno con el otro la idea además no solo de adoctrinar de cambiar la educación por adoctrinamiento sino que además de crear instituciones para que los niños después del colegio sigan pasando y dependiendo del estado tratar de que los niños estén lo menos posible con su familia romper el círculo familiar para que incluso los niños estén dispuestos a acusar a sus propios padres algo que también les va a ocupar les va a copiar por una parte Mussolini con los Valila y por otro lado Hitler con las juventudes hitlerianas básicamente entonces Lenin tiene el poder total una vez que ya ha controlado va a decidir armar la internacional comunista el Cominten que debe dictaminar todas las dictámenes para todos los partidos comunistas del mundo la colectivización no va a ir como Lenin quería y básicamente la producción va a caer enormemente y esto va a implicar que Lenin tenga que lanzar lo que va a ser la ANEP la nueva política económica donde va a tener que permitir que haya cierta cantidad de propiedad privada porque sin propiedad privada cae rápidamente la protección digamos la producción pero Lenin va a empezar a tener enemigos porque básicamente incluso los marineros de Kronstadt que lo habían ayudado a tomar el poder se van a rebelar contra Lenin y Lenin ¿qué hace? manda a Trotsky y le dice matenlos a todos y tal y cual los marineros de Kronstadt que habían ayudado a tomar al poder a los bolcheviques van a ser literalmente todos muertos aquí está con la Krupskaya un poco planificando va a empezar la persecución también contra la iglesia vamos a ver esta pobre monja esta foto no lo ha pasado muy bien y va a comenzar la desacralización la idea de despojar de los vínculos de desacralizar la iglesia y de alguna manera este mismo proceso que habíamos visto en la revolución francesa se vuelve a repetir en la revolución rusa y Tikhon que era el patriarca de Moscú va a terminar preso ¿y por qué? porque hay que levantar nuevos dioses y los nuevos dioses necesitan sacar a Dios al Dios establecido para poder elevarse como los nuevos dioses es más Lenin va a establecer la liga de los militantes ateos a la que todos deben pertenecer va a elegir una linda casa porque entendamos que la idea de la igualdad es para todos pero no para algunos hay algunos más iguales que otros dice Orwell en la granja de los animales y efectivamente esta es la casa que elige Lenin tiene buen gusto para ir a vivir y aquí está con la cruzcaya con unos sobrinos nunca van a tener hijos y en eso está planificando todas las cosas cuando tiene una primera apoplejía luego va a tener una segunda apoplejía y después finalmente va a terminar incluso sin habla y allí en ese entonces antes de la digamos de quedar sin habla cuando está bastante enfermo el propio Lenin dice que hay que tener cuidado con el camarada Stalin Lenin que bueno no era considera que Stalin es demasiado perverso y hay que sacarlo a Stalin lo habían nombrado secretario general del partido comunista que en ese entonces no era un cargo no era el cargo que nosotros entendemos Stalin lo que va a hacer es cambiarle la categoría al cargo manteniendo el mismo cargo pero efectivamente lo que Lenin dice es que hay que sacar al camarada Stalin porque es demasiado demasiado bruto lo dice Lenin y es más Stalin mismo se va a dar cuenta de eso y vamos a ver que cuando ya le viene la segunda apoplejía va a empezar a manipular esta situación incluso va a terminar amenazando a la cruzcaya va a manipular literalmente el testamento de Lenin y va a presentarse ante la opinión pública como si fuese el del P estos son los secretarios generales del partido comunista antes de Stalin la verdad es que si ustedes lo leen la mayoría no los conocen con excepción de Molotov porque Molotov está vinculado como figura después del ministro de relaciones exteriores de Stalin por eso lo tenemos en la cabeza pero la Helena está toda o sea no nos suena y fue dos veces secretaria general y era mujer no nos suena ninguno sin embargo cuando vemos los secretarios general del partido comunista después de Stalin no hay ninguno que no nos suene después de Stalin viene Nikita Khrushchev después viene Leonía Brezhneu después viene Yuri Andropov Konstantin Charnanco y finalmente Mikhail Gorbachev entonces todos nos suenan él le va a cambiar la categoría al cargo es más cuando Lenin está ya con la segunda apoplejía que ya tiene aquí como cara de loco porque ya no ni hablaba vamos a ver que Stalin empieza a aparecer cada vez más se hace no solamente hace photoshop con un photoshop que era con recorte de negativos y aparece siempre al lado sino que además se hace pintar entonces se hace pintar al lado de Lenin para que todos vean que él era el delfín y además lo que hace Stalin es complotar con los líderes de la revolución del 17 de octubre del 17 negocia con por una parte con Buharin con Kamenev con Sinoviev para ponerlos en contra de Trotsky Trotsky era visto por Lenin probablemente como su sucesor sin embargo vemos aquí esto es photoshop clarísimo más recortado imposible pero ahí está todos lo ven y es más cuando muere Lenin Stalin se encarga del funeral de Lenin no solo eso hace dividir el cerebro en pedazos para que sea estudiada la generalidad del proceso y además hace embalsamar a Lenin lo hace poner ahí en la plaza y además hace que nadie le avise a Trotsky por lo tanto en el funeral de Lenin el que oficia el funeral es Stalin y Trotsky no está y además se hace pintar y aquí es donde Stalin se entera de que Eisenstein había hecho una película que era October en el fondo Eisenstein le muestra la película a Stalin y Stalin le dice está perfecta pero hay un problema ¿cuál le dice a Eisenstein? es que yo no salgo y entonces Eisenstein le dice es que usted no estuvo y entonces ¿qué dice Lenin? es que ahora ¿qué dice Stalin? es que ahora voy a estar y el pobre hombre tuvo que reeditar la película para incorporar a Stalin en momentos de la historia donde Stalin nunca estuvo entonces Stalin aparece como aquel que es el seguidor natural y obviamente que usando aquí a los camaradas iniciales de la revolución a Kamenev Sinoviev y Buharin va a terminar finalmente expulsando a Trotsky Trotsky va a ser expulsado de Rusia y evidentemente que se va a posicionar como el sucesor y ahora Stalin va a ser el que va a dirigir y obviamente se va a mostrar a través de la propaganda como el hombre bueno como un pueblo sano como el que se preocupa de la gente y básicamente agarrando el control bien firme en sus manos va a decidir el futuro incluso va a dictaminar quién vive y quién muere en la Rusia en la Rusia soviética entonces básicamente va a va a vivir como dice Montefiori como un zar rojo literalmente es un zar rojo va a tomar la policía secreta primero Sienninsky con lo que primero era en el fondo la OCP que después va a ser la NKVP y después se va a llamar Checa y finalmente esa misma institución va a mutar a llamarse KGB ahora Stalin va a querer industrializar Rusia y va a iniciar los planes quinquenales porque básicamente la teoría de Marx no se ajusta la idea de la industrialización es lo más importante y para eso hay que terminar con el mundo agrario y efectivamente cuando nosotros vemos lo que hace Stalin Stalin va a lograr sí industrializar a Rusia es verdad sí lo va a lograr pero lo va a lograr a un costo humano inmenso va a continuar con la colectivización de las granjas la propaganda va a mostrar puras granjas felices granjeras felices todas compartiendo en el fondo esta esta economía o podríamos decir estas granjas colectivas todas felices yendo esto son puras propagandas y aquí vemos a todos los campesinos felices leyendo el Prada porque ahora todos leen leyendo el Prada además con las fotos de Stalin pero la verdad distaba mucho de ser eso la verdad es que les van a conquistar el grano todo lo que producen más allá del nivel de subsistencia y va a haber hambrunas en muchas partes y específicamente va a haber un ensañamiento en particular con Ucrania en Ucrania se va a producir movimientos que van a pedir en el fondo tener los granos y va a haber una mortandad enorme la población Ucrania entera se va a ver afectada algunos sectores que están cerca del mar van a tener menos mortandad porque algo al menos tenían que comer pero efectivamente en la década del 30 se va a producir este evento que es conocido como el olodomor el olodomor es morir de hambre en Ucrania donde efectivamente pueblos enteros van a terminar cayendo incluso en el canibalismo van a morir literalmente de hambre se calcula que son entre 6 y 7 millones de personas que murieron de hambre deliberada provocada por el Estado hay un periodista británico que se llama Gareth Jones que hay una película que acaba de salir que se llama Mr. Jones que acaba de salir ahora y están a iTunes véanla por favor porque es buenísima él logró entrar a Ucrania y logró sacar fotografía y revelar esto en el fondo al mundo y posteriormente el señor Jones va a ser muerto por agentes soviéticos en el fondo incluso estando en Londres entonces esta hambruna deliberada que es tremenda y que hay hartos registros respecto a esto que no la conocemos no la tenemos en la retina principalmente porque los ucranianos no son dueños de Hollywood y no nos recuerdan este otro holocausto podríamos decir que vivieron en el fondo los ucranianos Ucrania es un país que lo pasó muy mal todas estas imágenes que son tremendas y yo sé que son tremendas creo que vale la pena tenerlas en la cabeza en la retina para no olvidar que hay más holocaustos y que sí Hitler es perverso y no lo defiendo ni un minuto lo encuentro perverso pero la verdad es que al lado de lo que voy a mostrar hoy día la perversidad no tiene parangón o sea esto es una cosa tremenda el holomodor efectivamente se va a producir entre 1932 y el 1933 esta hambruna en Ucrania y en otros sectores más pero en Ucrania va a ser deliberado porque además era georgiano y no étnicamente y por eso se puede considerar un genocidio en ese sentido y es más es reconocido genocidio desde hace pocos años atrás fue decretado como tal como un crimen de lesa humanidad también entonces aquí vemos a los niños tratando en el fondo de encontrar algo por otro lado Stalin va a instaurar una economía que va a industrializar a la Unión Soviética pero con mano de obra esclavista es cierto que el discurso del mundo podríamos decir comunista es por el obrero para el obrero pero la verdad es que va a industrializarse con mano de obra esclava eso es lo que hace y va a crear un sistema que es el sistema de Gulag que son campos de trabajo forzados que se van a instaurar sí algunos en Siberia pero la gran mayoría en los lugares donde hay producción donde efectivamente él va a establecer el propio Stalin hacía las listas por pueblo usaba un crayón rojo acera donde ponía incluso las listas de los que tenían que morir tenía el poder de Dios para definir quién muere y quién vive pero además establecía en el fondo a través de varias fórmulas crímenes menores gente que era enviada al Gulag y en forma permanente los Gulag eran repletos para poder construir las líneas férreas para poder construir el metro de Moscú para poder construir los grandes rascacielos que va a construir las siete hermanas en el fondo en este periodo para poder construir los canales para poder construir todas las cosas el Gulag incluso va a crecer enormemente pero cuando viene la segunda guerra mundial va a bajar por la guerra porque necesita sacarlos del Gulag para que pelean en la guerra pero después de la guerra va a subir y va a llegar a tener más internos que lo que tenía antes o sea un sistema de digamos de mano de obra esclavista en forma permanente por otra parte los años 30 también va a iniciar lo que van a ser las purgas políticas tras la muerte de Kirov que probablemente lo va a haber matado él también porque era el alcalde de Petrogrado que ya no se llamaba San Petersburgo o sea no en este minuto todavía se llamaba San Petersburgo se iba a llamar Petrogrado después de la guerra pero efectivamente el alcalde de San Petersburgo Leningrado en ese minuto perdón en ese minuto se llamaba Leningrado Leningrado era este era el alcalde y era un personaje muy popular más popular que el propio Stalin así que cuando va a su oficina lo matan Stalin acusa que de fondo va a perseguir a aquellos que lo mataron y empieza a hacer una serie de juicios políticos donde termina tomando preso a todos los próceres de la revolución del 17 y que efectivamente monta unos juicios políticos así como igual que los revolucionarios franceses digamos de los tribunales revolucionarios donde efectivamente los resultados ya están resueltos aquí no había ninguna posibilidad y que alguien no fuera culpable esta caricatura es genial por supuesto soy culpable yo traté claro de traicionar a mi país por supuesto soy traidor era evidentemente que esto era así y de los próceres del 17 Lening muere de una enfermedad y Stalin y si nosotros vemos aquí la gran mayoría van a morir digamos muertos no de muerte natural y precisamente vamos a ver que van a morir la mayoría entre el 36 y el 38 Trotsky va a ser el último en morir porque lo va a ir a perseguir a México y allá lo va a matar o sea nadie se escapa de Stalin y aquí vemos que lo que se impone es esta política del terror donde los mismos por temor ofrecen las cabezas a Stalin y Stalin está con la voz en el fondo cortando cabeza no solamente mata los procesos del partido sino que descabeza al ejército completo y no solamente descabeza al ejército sino que luego persigue a toda la inteligencia y por lo tanto ser pianista es muy sospechoso muere el año 38 ejecutado ser geólogo es muy sospechoso muere el año 38 ser poeta eso sí que es sospechoso también muere el año 38 ser fotógrafo en el fondo aquí escribió todo esto Isaac Babel también va a morir en este periodo ser director de teatro un poco para que vean todos mueren en el mismo año este era botanista esta era una actriz muy famosa la Marija Leico que también va a ser muerta incluso su cercano Chekhov era el jefe de la policía secreta aquí lo vemos en esta foto pero además Stalin era el rey de cambiar la realidad miren bien esta foto no solo lo va a matar sino que lo va a eliminar de la historia estaba ahora no está y más eso lo va a hacer constantemente incluso a Trotsky lo va a ir a perseguir a la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera los comunistas comparten muchas cosas incluida la señora y allá mismo lo va a ir a perseguir lo va a terminar matando con un punzón entonces incluso lo va a eliminar de la historia aquí estaba pero aquí ya no está vamos a cambiar la historia Stalin se va a poner donde no estuvo y va a eliminar a los que sí estuvieron porque parte de la necesidad de la ideología es cambiar la verdad eso lo vamos a hablar la próxima semana y efectivamente va a perseguir a todos los enemigos políticos hace unas listas por pueblo cuánta gente tenía que existir y al resto eliminarlo y por lo tanto el terror rojo de nivel de Stalin es un nivel que ya es como muestra esta caricatura envenenando al oso el oso es Rusia va a establecer además un sistema de pasaporte y el que no tenía el pasaporte si no andaba con el pasaporte lo mandaban al Kulak así de simple hay unos casos en el libro que se llama The Whispers que es los que susurran la vida privada de la gente común durante el régimen de Stalin casos de una niña no sé de 15 años voy a mencionar casos reales que salió a comprar pan pero no volvió más y no volvió más y la familia nunca más supo ir al Kulak y quizás a dónde en fin va incluso a continuar con la desacralización Stalin va a dinamitar la catedral de Moscú va a dejar ahí para construir un gran edificio que después no se hace y después hace una piscina pública ahora ojo hoy día ahí está nuevamente la catedral de Moscú porque Putin la hizo construir tal y cual como era entonces aquí vemos la desacralización sacando los íconos y va a hacer construir todo su plan de obras públicas las siete hermanas estos vacacielos gigantescos va a hacer construir el palacio del pueblo que es el metro y evidentemente todo esto con mano de obra es clava el Kulak bueno así no hay economía que no funcione cuando uno no tiene que pagarle ningún sueldo a nadie para hacer las cosas por Dios que es conveniente entonces efectivamente y mientras tanto todo el mundo creyendo a través de la propaganda de que Stalin es literalmente un santo la gente que iba al Kulak le escribía camarada Stalin estoy aquí prisionero usted no debe saber y lo que no sabía esa gente es que el que había firmado en el fondo los mandatos de las personas con nombre y apellido porque eso lo tenemos todo hoy día con su lápiz de rojo de cera era el propio Stalin entonces mientras la gente veía este mundo de alguna manera fantástico con el padre Stalin con un pueblo sano y además Stalin que era además Stalin era chico y cuando se paraba en la Plaza Roja se paraba sobre un cajón pero además Stalin había tenido viruela y sin embargo en todas las fotos aparece liso ¿por qué? Stalin además había sido un joven sí de Georgia con un padre bastante digamos humilde una madre que era la bandera una madre buena un padre castigador que lo golpeaba que de hecho lo va a golpear tanto que lo va a dejar de forma de una mano pero todas esas cosas él las oculta desde su físico hasta en el fondo la realidad completa entonces básicamente lo que hay que plantear es que la revolución rusa es nuevamente esta idea de dividir a la población en los amigos y los enemigos de la revolución yo aquí recomiendo varios libros hay un libro fundamental que es el archipiélago Gulak el archipiélago Gulak es un libro escrito por Alexander Solzhenitsy que además el libro en sí es impresionante pero además la historia del manuscrito es absolutamente impresionante a ver él va a ser un famoso escritor que había escrito ya algunos libros que van a ser celebrados dentro incluso todavía de la Unión Soviética estaba en el borde de ser en el fondo atentar contra el sistema pero era famoso y cuando escribió el archipiélago Gulak porque él estuvo en el Gulak él escribió esto y se trasladó a Polonia y estando en Polonia en una época en que los manuscritos en el fondo no era como hoy día que uno podía mandarse incluso el archivo a la nube no, aquí no había nube aquí no había archivo aquí no había computadora aquí había con suerte una máquina de escribir un calco y punto y por lo tanto el gobierno de Stalin se va a enterar de este digamos el gobierno soviético se va a enterar de este manuscrito y posteriormente él va a lograr filtrar el manuscrito y pasarlo a París y finalmente el libro se va a publicar y ahí eso va a implicar que por primera vez aparezca para Occidente la palabra Gulak este es el primero en acusar la realidad que estaba sucediendo en la Unión Soviética este libro de la Ana Applebaum ella es una periodista americana que se ha ganado varios premios Pulitzer se ganó un premio Pulitzer por este libro en particular ella también escribió sobre el Holodomor sobre la hambruna en Ucrania que vale mucho la pena y tiene otro libro que se llama La Cortina de Hierro que es muy buena y se ha dedicado principalmente a los archivos soviéticos después de que se abrieron ahora este tema del Gulak que ella toma Sonsenitsin toma el archipiélago Gulak pero además cuenta la historia digamos historiográficamente es increíble yo me lo estuve leyendo una vez en el verano son esos libros que uno dice no sé por qué estoy leyendo hasta en el verano cuando en el verano uno debería leer algo que te provoque una alegría pero realmente tiene muy buena pluma así que hay una edición incluso hoy día revisada del archipiélago Gulak que ha salido en el fondo nuevamente y que digamos interesante leer a Solzhenitsin de primera fuente además su pluma es muy buena Simón Sebag Montefiori es otro de los autores importantes respecto a la revolución rusa tiene varios libros aparecen varios documentales pero este libro en particular es genial porque en general las revoluciones son reemplazar una élite por otra cuando dicen esto es por el pueblo y para el pueblo en realidad es primero para mí segundo para mí tercero para mí y a lo mejor es para alguien más pero no es para el pueblo eso no existe y efectivamente este libro que se llama La Corte del Zar Rojo cuenta cómo vive Stalin y cómo vive su círculo íntimo en el fondo en el Kremlin y es literalmente un nuevo zar Rusia es autárquica Rusia pasó de ser zarista a ser soviética donde los próceres del Partido Comunista eran los nuevos zares literalmente y la nueva aristocracia reemplazar una aristocracia por otra una aristocracia del partido y luego podríamos decir que Putin es un nuevo zar también así que Rusia nunca ha sido democrática nunca va a ser democrática y es cero democrática ayer y hoy día así que si hay alguien que cree que Rusia es democrática les digo al tiro que no lo es ahora todo esto este de Rupert Butler que es de los instrumentos del terror muestra en el fondo todas las policías secretas y las acciones de esta policía han aparecido varios libros este me parece uno de los más importantes Orlando Figues un autor que yo traje dos veces a Chile que ha escrito mucho del mundo soviético que tiene el mejor libro de la revolución rusa por lejos escribió este libro que se llama The Whispers o Los que Susurran que es en el fondo la vida privada de la gente común en el régimen de Stalin la represión de Rusia de Stalin y hay este libro de la Sheila Fitzpatrick que también cuenta lo mismo Everyday Stalinism y que cuenta esto en historias personales en los que susurran va contando distintas historias en paralelo y en el fondo la verdad es que esos libros son adictivos porque uno dice me está molestando esto no puede ser y como que uno sigue leyendo yo me lo compré porque me iba a juntar con él para traerlo a Chile y me compré el libro para que me lo firmara básicamente y lo empecé a leer en el metro de Londres y la verdad es que no lo pude dejar y antes de volver a Chile que fueron menos de semanas ya me lo había comido un libro La Pluma de Figues además es extraordinario el otro que escribe mucho sobre Rusia Robert Serbis que no es amigo de mi amigo Orlando Figues cuando vino a mi casa vio mis libros y me dijo yo pensé que eras una mujer más inteligente cuando vio que tenía libros de Robert Serbis no se quieren para nada pero yo creo que a mí me encanta Robert Serbis encuentro que este libro de historia de Rusia del siglo XX es muy bueno y además él ha hecho las biografías de Stalin de Lenin de Trotsky y la verdad es que a mí me parece un muy buen estirador porque no soy amigo de Orlando Figues no lo recomiendo lo recomiendo ahora este libro es el mejor libro que les puedo recomendar de hecho Erich Hothbaum que es un marxista un estructuralista marxista va a decir que es la mejor interpretación de la revolución rusa que conozco y entendamos que esta no es una interpretación precisamente marxista no es una interpretación basada en las fuentes que muestra tal y cual esta tragedia de un pueblo porque la revolución rusa es una tragedia o sea si hay alguien que cree que lo que hay lo que sucedió en 1917 y de ahí en adelante es algo que celebrar la verdad es que no hay nada que celebrar y en los 70 años del régimen soviético tampoco hubo nada que celebrar este libro es importante porque muestra lo que es Rusia el baile de Natasha yo creo que es la mejor historia cultural de Rusia eso ahí uno comprende esta genialidad que se combina con un brutalismo los rusos tienen esa combinación de genialidad y de una expresión de nivel de piel que es impresionante que se combina con un brutalismo que está presente en toda su historia la mayoría de los zares en Rusia no murieron de muerte natural son asesinatos ese brutalismo estaba presente siempre y Orlando Figue sacó este otro libro que me gusta la visión porque es la visión del largo plazo que es esta Rusia revolucionaria desde 1891 se remonta antes de la revolución a 1991 y la caída de la Unión Soviética básicamente esta es una historia de la Unión Soviética muy buena y este es el último que él sacó el último de Rusia porque ahora sacó uno que se llama The Europeans que además tiene agradecimientos porque yo le hice traducciones de algunas de las cartas porque había cartas digamos porque escribió la historia cultural de Europa digamos a través del mundo de la ópera del arte de finales de la segunda mitad del siglo XIX y había varias cartas que estaban en español entonces él me mandó esas cartas puño y letra del siglo XIX con esas letras maravillosas así que yo sé primero ahí tengo que agradecer John que el colegio y la universidad Lincoln me ayudó a descifrar jeroglíficos porque las letras de nuestros alumnos no son necesariamente las más fáciles de descifrar pero después de eso podía leer cualquier cosa entonces pude descifrar y pude traducir bueno y este libro en particular se llama Una palabra tuya amor y muerte en el gula que si hay alguien que le interesa cuando yo traje a figues tengo del de la revolución rusa y tengo el de la palabra tuya cuenta la historia de amor entre un hombre y una mujer que uno estaba en el gulag y se escribieron cartas fueron filtrando las cartas de adentro para afuera y después él logró salir y se casaron y esas cartas estaban guardadas incluso como debajo del suelo ¿has visto que siempre en las películas debajo del suelo? esto era real debajo del suelo y cuando se murieron los padres los hijos encontraron estas cartas y se dieron cuenta de lo que significaba y como Orlando Figgies había escrito The Whisper se las entregaron a él para que escribiera esta historia y estoy esperando la película porque encuentro que esa película es realmente sorprendente y el último libro que les voy a recomendar que es un libro difícil de encontrar pero el libro usado a veces se encuentra es este libro que se llama El libro negro del comunismo El libro negro del comunismo es un libro que apareció después de que cayó la Unión Soviética y que se abrieron los archivos de la Unión Soviética a unos historiadores estructuralistas es decir marxistas franceses y ellos esperaban que saliera un libro pro Unión Soviética y el libro que salió y por eso es tan valioso porque no lo escribieron los opositores lo escribieron los que eran parte digamos de la visión fue este libro que se conoce como el libro negro del comunismo y que efectivamente arroja las siguientes estadísticas esto es para el año 90 las víctimas del marxismo digamos del comunismo son 20 millones se calcula aquí en la Unión Soviética sin considerar la guerra hoy día se piensa que Stalin fueron como 36 millones pero eso era en ese minuto China Mao mató 65 millones de chinos Vietnam un millón Corea del Norte dos millones Camboya dos millones pero Camboya ese es Pol Pot eso es como el 70% de la población los de China es como claro no importa los chinos son muchos entonces es un porcentaje muy bajo pero ahí uno se da cuenta y la sumatoria que se calcula de los crímenes del comunismo en 100 años desde que la ideología apareció hasta el año 90 son 150 millones de muertos y termino con esto como diría Marx perdón era solo una teoría pero lo que no se nos puede olvidar es que las teorías las ideas son las que mueven al hombre y muchas ideas perversas pueden crear falsas realidades que permiten justificar cometer crímenes que no tienen otra palabra que crímenes de los la camineta se pone